Lectura del libro del Apocalipsis El ángel me habló diciendo, Mira, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu un monte grande y elevado, y me mostró la ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo. De parte de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su resplandor era semejante a una piedra muy preciosa, como piedra de jaspe cristalino. Tenía una muralla grande y elevada. Tenía doce puertas, y sobre las puertas doce ángeles y nombres grabados que son las doce tribus de Israel. Al oriente, tres puertas. Al norte, tres puertas. Al sur, tres puertas. Al poniente, tres puertas. Y la muralla de la ciudad tenía doce cimientos, y sobre ello los nombres de los doce apóstoles del Cordero. Palabra de Dios. Salmo 144 Que tu santo Señor proclame la gloria de tu reinado. Que tu santo Señor proclame la gloria de tu reinado. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor. Que te bendigan tus fieles. Que proclamen la gloria de tu reinado. Que hablen de tus hazañas. Que tu santo Señor proclame la gloria de tu reinado. Explicando tus hazañas a los hombres. La gloria y la majestad de tu reinado. Tu reinado es un reinado perpetuo. Tu gobierno va de edad en edad. Que tu santo Señor proclame la gloria de tu reinado. El Señor es justo en todos sus caminos. Es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan. De los que lo invocan sinceramente. Que tu santo Señor proclame la gloria de tu reinado. Lectura del santo evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Felipe encontró a Natanael y le dijo. Aquel de quien escribieron Moisés en la ley y los profetas, lo hemos encontrado. Jesús, hijo de Jesús, hijo de José de Nazaret. Natanael le replicó. De Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le contestó. Ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él. Natanael, ahí tienes a un israelita de verdad, en quien no hay engaño. Natanael le contesta. ¿De qué me conoces? Jesús le responde. Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael respondió. Rabí, tú eres el hijo de Dios. Tú eres el rey de Israel. Jesús le contestó. Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees. Has de ver cosas mayores. Y añadió. En verdad, en verdad te digo. Verás el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el hijo del hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bendito sea el Señor, queridos hermanos, en este día jueves. Jueves sacerdotal, jueves eucarístico. Y tenemos esta gran fiesta de San Bartolomé. Claro que aquí en la palabra, en el evangelio, está con el nombre de Natanael. Recuerde que dentro de las costumbres judías, el cambio de nombre significaba un cambio de misión. Aquí sale como Natanael, luego es parte de los apóstoles como Bartolomé. Porque su visión y su misión cambió cuando Jesucristo lo llama. Y es ahí donde nosotros vemos la grandeza de la iglesia. Mire, cuando hablo de la grandeza de la iglesia, también hablo de sus imperfecciones. Esto ya tenemos que tenerlo claro. A ver, ya salgamos de un pensamiento infantil. La iglesia no es un lugar de ángeles y santos. Estoy hablando en lo humano, porque en lo espiritual, claro que los ángeles se manifiestan en los momentos eucarísticos, en los momentos litúrgicos. Estoy hablando de las personas, del día a día, de las que participan en la celebración, las que son parte de la comunión. O sea, estamos hablando de la iglesia en todos los sentidos. Y cuando hablo de grandeza estoy hablando de la santidad, pero también estoy hablando de esa iglesia imperfecta, llena de hombres imperfectos. Y es ahí donde vemos a este Natanael. Natanael, Natanael, en primer lugar, no creyó que este Jesús sea el Mesías que esperaban. Miren, eso es muy normal. Somos muy cabezaduras. Vivimos en nuestro mundo de ideas y no permitimos que la verdad entre a nosotros porque llegamos al punto de hacer nuestras ideas algo superior a la verdad. Llevamos nuestra forma de ver la verdad de una forma superior a la verdad. Llegamos a creernos nuestras propias mentiras. Es lo que muchas veces se le llama mitómano. Creo que eso se está haciendo cada vez más común en el ser humano. El ser humano a veces llega a alucinar de que su vida es la única perfecta. De que es el único que hace todo bien. De que todos los demás son llenos de errores. Esto es llegar a creerse tus propias mentiras. Porque una de las grandezas del ser humano es que es frágil. Es una grandeza. Claro que tu fragilidad no la sepas presentar a Dios es otra cosa. Pero una de las grandezas del ser humano y una de las grandezas de la iglesia es la fragilidad. Es la parte imperfecta en la cual Dios actúa. Porque si no hubiera la parte imperfecta no habría la actuación de Dios. No habría la gracia. Es por eso que para que exista la misericordia de Dios, primero tuvo que existir la miseria del hombre. Primero tuvo que existir la miseria del hombre para que exista la misericordia de Dios. La debilidad, la imperfección es parte de la grandeza de la iglesia. Por eso es que hoy celebramos a San Bartolomé o a Natanael. No estamos celebrando a un hombre perfecto al decir San Bartolomé, a un santo. Estamos hablando de alguien que dejó que la gracia actúe en él y lo perfeccione, lo mejore, lo lleve a entregarse más al Señor y a los demás. Mire la gran diferencia. El que se deja perfeccionar por la gracia se entrega más al Señor y a los demás. El que se deja engañar por sus propias mentiras cada vez pone a Dios más lejos y cada vez rechaza más a los demás. Los critica más. Esto es muy real. Se siente más que lo demás. Y esto cada vez se está haciendo más notorio en el ser humano. Y hasta hablamos de tolerancia, de ser personas tolerantes. Cuando nuestra tolerancia se basa en que yo soy tolerante porque me siento más que tú, así que al sentirme más que tú tengo que aguantarte. Eso no es tolerancia. Eso es creer tu mentira hasta el punto de creer que es verdad. Hoy celebramos a San Bartolomé porque como hombre imperfecto, que no creyó en Jesucristo, que no creyó que era el Mesías, se encontró con él con una frase muy profunda. Ven y verás. Ven y verás. Y él vio, él fue y vio, se encontró con Jesucristo, lo miró con desconfianza y Jesucristo entró a su corazón. Jesucristo entró a su corazón. Jesucristo desveló algo de su corazón que lo hizo reaccionar. Y ahí él se dio cuenta de que era el Maestro, de que Jesucristo era el Mesías. Ahí se dio cuenta. Y es que solamente cuando dejamos que la gracia actúe y desvele nuestro corazón imperfecto para ser perfeccionado, es donde nos damos cuenta de cuán imperfectos somos, de cuán débiles somos. Pero es parte de la grandeza de la humanidad en la que Dios quiere actuar, en la que Dios quiere manifestarse para así su gracia de mostrarnos que puede ayudarnos, puede perfeccionarnos, puede salvarnos. La salvación de Cristo es real y nuestra debilidad lo proclama. Parte de la grandeza de la iglesia es la imperfección de nosotros los hombres y es por eso que la gracia actúa en nuestras miserias. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor, por la intercesión de San Bartolomé en este día. Y gracias por cada persona que recibe este evangelio y se deja perfeccionar por ti. Yo bendigo a cada persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Les recuerdo, queridos hermanos, que pueden compartir este video, pueden compartir esta enseñanza a todos sus contactos. Pueden compartir a todos sus contactos. Y al compartir también pueden seguirme en mi canal de YouTube. Puedes suscribirte en mi canal de YouTube, poner me gusta, apretar la campanita. También puedes seguirme en mis páginas de Facebook, en el TikTok, para que así la evangelización crezca, se extienda. Porque tú me ayudas a llegar a lugares donde yo no puedo llegar. También recordarte que este 2 de septiembre, bueno, 31 de agosto y 1 de septiembre vamos a estar en Tarija predicando con nuestro hermano Roque Pedraza. Vamos a estar predicando en Tarija. Bendito sea el Señor por lo que va a ser en Tarija. Y el 2 de septiembre, a las 5 de la tarde, en la Parroquia Cristo Resucitado, aquí en Santa Cruz, Cuarto Anillo, cerca del Canal Isuto, voy a estar dando este taller de dones y carismas. 5 de la tarde y luego terminamos con la Santa Eucaristía. Así que ya saben, están invitados. Tengan un gran día. Salma de Cristo, santificame. Cuarto de Cristo, salvame. Sangre de Cristo, empliárame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh mi buen Jesús, oíme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que en la parte de ti, el maligo del enemigo, defiéndeme. Y a la hora de mi muerte, eché amame y mándame a ti, para que tus santos calamos. Con los chilos de los hilos, amén.